¡Curioso! Pasó la octava edición de TEDxCórdoba. El encuentro de charlas breves que promueven la inspiración y el pensamiento. ¿Cómo se realiza hoy el proceso de selección de oradores? Se lo preguntamos a Carla Montanari, una de las jóvenes integrantes del equipo que ya cumplió su quinta participación como miembro de la organización. Quedé y tembamos al móvil y conoce cómo se construye la movida TEDxCórdoba.